Bueno gente, aquí me tenéis de vuelta y ya podéis ver el cacharro funcionando. Si me notáis la voz un poco diferente es porque estoy un poco resfriado. En fin, aquí podéis ver el teclado retroiluminado funcionando. Y como hablábamos antes, la pantalla Full HD en 17,3 pulgadas, está bastante bien, tiene muy buena calidad de imagen. He visto otros equipos otras veces que, bueno, no sé si se aprecia, sí, algo hay por aquí. He visto otros equipos que a pesar de tener Full HD de 15,6 pulgadas para abajo, tienen la interfaz en Full HD, digamos, como a medias, porque por ejemplo, recuerdo algunos en los que las ventanas, el contorno de las ventanas aparece en esta definición, o sea, se nota, ¿no?, la definición, pero el contenido, por ejemplo, como sería por decir algo, el nombre de imágenes, descargas y cosas así, o por ejemplo, en un blog de notas, el contenido, eso salía como un poquito más borroso, como, vamos, que se nota que no es alta definición y no entendía por qué, pero bueno, por mi conocimiento deducía que a partir de 17 pulgadas, ¿vale?, por el tamaño de monitor y demás, deducía que ese problema se iba a solucionar y la verdad que así ha sido, ¿vale?, con este monitor no hay absolutamente ningún problema, ¿vale?, es antirreflexante como podéis ver y en fin, funciona muy, muy, muy bien, voy a poner, vamos a ver, por aquí tengo una película que he puesto así en plan, o podéis comprobar, está muy, 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 muy bien, muy bien, como decía, no refleja nada y el ángulo de visión es muy bueno, el sonido también decir que el sonido es buenísimo, tiene un muy buen volumen de sonido y, por supuesto, nítido. Aquí ahora mismo estáis viendo una película en MKV que, como sabéis, tiene en el volumen un poquito bajo y, bueno, ya podéis comprobar, podéis ver como, como se oye o espero que se escuche bien en el video. Bueno, ahora voy a enseñaros, voy a comentaros algo del disco duro, ya que he tenido que cambiarlo, ¿vale?, no es el que originalmente vimos. Ahora os comento, vamos a reiniciarlo, que veáis el tiempo de carga. Deciros que ya tiene todo su driver colocado, está actualizado, en fin, está totalmente optimizado. Ahora mismo está cargando la BIOS, ¿vale?, y ahora ya automáticamente, veis, eso es la carga de Windows, o sea, tarda nada, tarda 6 u 8 segundos en cargar Windows, realmente. Y bueno, como podéis comprobar, está totalmente operativo, vamos, instantáneamente, o sea, acceso a los discos, en fin, y nada, básicamente eso es todo, ¿vale? Quería consultar, mejor dicho, quería comentar, quería comentar algo sobre el tema del disco, a pesar de lo rápido que lo habéis visto, en realidad es un disco cuatro veces más lento que el que vimos al principio, y es que resulta que el disco estaba estropeado, ¿vale? Cuando lo encendí, no funcionaba, era, lo compré de estos reacondicionados, porque no quedaban en stock unidades nuevas, y en fin, resultó estar roto. Así que nada, tuve que ir a PC Componentes, y ante la falta de stock de este tipo de discos duros, que la verdad, no sé por qué, casi no quedaban, de ningún tipo, no me quedó más opción que poner uno, que traerme otro, pero con la interfaz SATA, no era interfaz PCI Express. Claro, ¿qué pasa? La interfaz SATA, pues, de 2150 MB que iba el otro, este iba a 550 MB. Prácticamente lo he dicho, cuatro veces más lento. Pero bueno, aún así, ya estáis comprobando, no deja de ser un buen SSD, y funciona muy, muy, muy bien, ¿vale? Un comentario, algo importante, que quería comentar. Hay mucha gente que usa este tipo de configuración en esta clase de portátiles, ¿vale? Lo digo por mi experiencia personal, yo trabajo de técnico informático, y monto muchos, y ya os digo, hay mucha gente la que hace esto. Que pone un SSD, ¿vale? Como disco de sistema, como es habitual, y deja el disco que llevaba el portátil de serie, en este caso sería este, lo deja como datos, ¿vale? En este portátil, al menos, no sé exactamente por qué, ¿vale? No sé de qué forma afecta el tema de Windows y tal. Ese disco que trae de origen, que se usa como datos, como almacén, por algún motivo, algún error de Windows, ¿vale? De compatibilidad con el equipo, lo que sea. Cada vez que reiniciamos, ¿vale? Pierde la letra de la unidad, del acceso. Por lo cual no nos aparece. Entramos al equipo y no está, en realidad no le ha pasado nada. El disco está totalmente accesible, con todos sus datos. Pero para acceder a él, hay que irse al administrador y corregirlo. Asignarle una letra y tal. Y eso es un coñazo, porque hay que hacerlo cada vez, cada vez que se reinicia el equipo. Solución. Bueno, pues tras estar investigando y tal, os lo comento, porque sé que seguro que más de uno le facilito la historia. Solución. Hay que hacerle un formateo rápido, pero a bajo nivel, ¿vale? Y muy importante que sea rápido, porque si no vais a tirar 6 horas con un disco de 256 GB. El formateo rápido tarda, bueno, no sé si son 10 segundos o algo así. Esa clase de formateo, hacerlo de bajo nivel, ¿vale? Le pone unos ceros en no sé qué sector, aparte del MBR, del arranque y tal. En fin, lo hace, lo deja de manera que el sistema ya lo reconoce bien, ¿vale? A partir de ese momento, el disco ya quedará bien, como digo, y incluso si formateamos con el disco principal, como el de almacén se irá igual, pues ya no va a volver a ver ese problema, ¿vale? Eso solo nos pasará una vez, al principio. Si en algún momento volvemos a formatear el disco de forma normal, evidentemente vuelve a su estado de origen y ocurría lo mismo, ¿vale? Por lo cual, lo suyo, y por lógica, si se formatea ese disco, hacerlo, ¿vale? Con algún programita, que hay cientos, que lo haga a bajo nivel, ¿vale? Bueno, eso y otra cosa más. Lo que pasa es que esto ya es más secundario. A la hora de formatear el disco del sistema, si es de tipo M2, ¿vale? Seguro que muchos usaréis el Partez Magic, ¿vale? Simplemente deciros que si vais a usarlo, cuando os haga falta, tenéis que actualizar a la última versión de abril de 2016 de este año, ¿vale? Si no, no vais a poder cargarlo, no es compatible. Y luego, ya no solo eso, sino que a la hora de cargar el sistema, si tenéis un equipo así bastante nuevo, no os va a cargar de forma normal, ¿vale? Tenéis que buscar en las opciones de modo seguro y cargar el kernel. Hay una opción que dice cargar el kernel, ¿vale? No importa la versión de los bits, 32-64, da igual, pero hay que hacerlo cargando el kernel, en modo seguro. De esa forma, os cargará el Partez Magic, y una vez que os caiga el Partez Magic, ya podéis hacer el Secure Erase, ¿vale? Y bueno, básicamente eso. Luego también a muchos puede interesarle el tema de hacer un backup, ¿vale? De hacer un backup tipo Ghost del sistema, una vez que está configurado y tal. Eso a un toque estudiarlo, ¿vale? Porque yo uso Acronis, pero la última versión que yo usaba hasta ahora, que me funcionaba muy bien, ¿vale? No es compatible, no me carga bien, ni siquiera he conseguido cargarlo, ¿vale? Y ya os digo lo mismo, hay que conseguir cargarlo, y luego que las aplicaciones que usemos dentro de dicho sistema, pues sean capaces de trabajar con el disco tipo M2, ¿no? Pero bueno, ya os digo que esta última parte, esto es algo más secundario, por así decirlo. Solo yo, por ejemplo, lo tengo en plan urgencias, y ya os digo, es algo que todavía no he investigado, me... Todas estas clases de cosas llevan horas, de leer y leer, y bueno, la verdad yo voy a dos días con esto, y estoy un poquito cansado, así que lo dejamos para otra, ¿vale? Pues nada, eso es todo, espero que os haya gustado, y nada, si alguien puedo resolverle alguna duda, o cualquier clase de... no sé, problemas, en fin, no tenéis más que consultarlo, y trataré de echaros una mano, ¿vale? Pues nada gente, esto ha sido todo, un saludo, hasta luego.